hola tarbosaurios recientemente le he estado echando un vistazo a aquellos dos vídeos que hice analizando la primera y la segunda parte de viernes 13 viernes 13 y viernes 13 parte 2 y he estado dándole muchas vueltas pensando por qué no analizar las otras películas pero sabéis que es una franquicia que aunque le he cogido cierto cariño es muy extraño porque es no sé me parece una franquicia que me da mucha pereza ponerme a hablar de ella me da pereza analizar la 3 la 4 la 5 la 6 vale así que hago un vídeo en el que analizo todas las secuelas de la 3 en adelante y ya está y me quito de complicaciones porque la 1 y la 2 sí que las considero películas con un poco de más sustancia y entonces más de uno me preguntaréis y por qué no leí porque no les hiciste una audio crítica o una tarbo review podría dar muchas razones la principal de ella sería básicamente que estaba en un momento de la vida en el que no tenía tiempo sabéis no tenía tiempo ni para una cosa ni para otra la primera review de viernes 13 me pilló trabajando y yo dije vale pero quiero subir esta review la segunda me pilló no ya estaba en casa con la segunda pero aún así tiempo para editar para arreglar y demás tenía muy poco así que decidí lanzarme con lo que tenía hasta entonces y entonces de ahí surgieron aquel mingo improvisa de viernes 13 y de la secuela viernes 13 2 así que vamos con el resto viernes 13 3 esta película fue dirigida por steve miner también salió en 1982 y bueno es increíble la primera al 80 la segunda el 81 la tercera al 82 eran películas baratas y se hacían con cierta facilidad como las dos primeras fueron un éxito y cada una recaudó más que la anterior pues hacia adelante y seguimos con la tercera la tercera es que me acuerdo poquísimo de ella me acuerdo de cosas básicas me acuerdo de que es la película en la que jason se hace con la icónica máscara me acuerdo de unos moteros que seguían un estereotipo un tanto racista cosa comprensible dado que es una película de 1982 me acuerdo de que al final jason tenía una cara que se parecía a la de sloth porque además a partir de la tercera se estableció la tradición vamos a decirlo así de que jason al final de la película se quita la máscara o se le rompe o la pierde o lo que sea y se ve su cara al natural entonces tenía un aspecto que recuerda mucho al futuro sloth de los goonies sí porque esta película es del 82 los goonies es del 85 y qué más recuerdos tengo yo de viernes 13 3 los protagonistas había otra rubia que no recordar los jóvenes eran también estereotipados como en la 1 y la 2 o sea que no había apenas cambios y poco más al final el recuerdo que le daban un giro a la historia y pretendían hacer un final similar al de la primera película solo que volteando un poco los hechos esta vez no era jason el que aparecía era el cadáver de su madre no sé una cosa así en general es una película que no me gustó demasiado si vale tiene por fin a jason con la máscara icónica pero qué queréis que os diga no no me vende no no es una película que me llegase luego llegó la cuarta en 1984 esta vez dirigida por joseph citó no sé si se pronuncia citó joseph citó me hace mucha gracia el nombre esto vale cosa de los que hablamos castellano a alguien en inglés dirá bueno y esta tontaína de que se ríe y la cuarta película viernes 13 el capítulo final que así es como se llamó fue planeada para 1984 así entre los actores pues no más allá de corey feldman no había nadie conocido y algo que cabe destacar es que el actor de jason ha sido distinto en todas las películas hasta que lleguemos a la séptima pero pocos cambios interesantes recuerdo que si en la tercera te colaban cinco minutos de la segunda así descarados al principio como prólogo en esta hay un principio bastante interesante que duraba tres cuatro minutos y básicamente te ponen un poquito en contexto te muestran fragmentos de las tres primeras fragmentos de las tres primeras y en base a eso te contextualizan la película muy bien además es curioso porque la tercera en principio fue vendida como el capítulo final aunque fue planeada para 3d algo bastante insólito en la época era una gran novedad tiburón 3 también salió en 3d aunque bueno esa película era un churrazo absoluto por lo menos viernes 13 3 es es mejor vale no es una película que a mí me llegase al alma pero por lo menos es decente es una película que así a mí me la pones me pongo a verla y nada llegamos a la cuarta la cuarta trata acerca de una historia en la que tenemos una familia bueno una madre soltera de los 80 con sus dos hijos y qué más tenemos tenemos a un grupo de jóvenes por ahí liando la beso que ando se bueno haciendo lo que hacían los jóvenes de viernes 13 1 2 y 3 repitiendo un poco el mismo esquema en este caso jason aparece otra vez la lía parda y lo más interesante quizá es su enfrentamiento con la familia de cara al final también hay un personaje que es muy interesante que es como un cazador y está doblado por salvador vidal el cual ya puso voz a otra persona a otro personaje en la segunda película y bueno ese personaje es interesante no me acuerdo ni de su nombre vale pero porque establece una conexión con la segunda película él dice que su hermana sandra era una persona muy buena muy muy bella muy buena gente y que fue asesinada por jason él conoce un poco de la historia de jason está puesto en contexto y nada quiere cazar al monstruo quiere ir a por él entonces me parece muy interesante en su su personaje sus motivaciones de hecho en el remake de 2009 se tocó algo muy similar pero ya llegaremos al remake y bueno es una pena que al final caiga un poco en saco roto lo que menos interesante se me hace de estas películas a partir de la tercera sobre todo es que jason es un asesino muy vulgar muy tonto muy a ver yo que sé hay asesinos que piensan vale este por ejemplo norman bates tiene por afición la taxidermia este otro hay antony hopkins cómo se llama aníbal lector aníbal lector le encanta hacer dibujos es un tío que aprecia mucho el arte la música clásica es un tío muy culto muy muy bien puesto o sea sabéis tienen pasiones luego freddy freddy es más planito pero es un tío que lo disimula muy bien porque como tiene mucha verborrea es carismático y demás pues te tapa un poco el hecho de que mata personas al principio por venganza luego las mata por matar vale incluso michael mayers michael mayers en la primera tiene una motivación bastante interesante y en la segunda también así como en el remake y no he visto la secuela del remake pero me imagino que también y no la tienen la cuarta bueno la cuarta sí pero en la quinta y la sexta como que lo va perdiendo todo y ya no se desdibuja mucho al personaje vale entonces que tiene jason una vez su madre no está porque en la segunda al menos teníamos esa imagen icónica de jason adorando a su madre que entendemos que en base a su madre establece el amor que tiene por ella sabéis establece pues eso los asesinatos que tiene que cometer porque su madre los cometía y él piensa estuviera equivocada o no es mi madre y tiene razón o sea yo tengo que obedecer a mi mamá ellos mataron a mi mamá voy a vengar a mi mamá y eso se ha perdido de la 3 en adelante ves a un jason genérico vulgar que mata porque tiene que hacerlo porque sí porque es lo que dice el guión y no sé a mí eso como que me entristece demasiado ya os digo la cuarta película es para mí de las más interesantes dentro de que para mí las buenas son la 1 la 1 y la 2 la cuarta estaría creo que en tercera posición y la cuarta la cuarta la pondría en tercera posición sale el personaje de corey feldman que es muy interesante además está con su hermana se establece una relación de hermanos bastante bonita bastante emocional emocional es que no sería emocional la palabra emotiva en una relación muy emotiva como los dos huyen del asesino todo lo que hacen por enfrentarse a él y por derrotarlo al final y bueno la derrota de jason jason creo que tiene la mejor muerte en viernes 13 parte 4 es mi sensación son mis impresiones y además por una vez muere claramente en la saga porque en la primera bueno la primera el asesino no era él pero no estaba muerto en la segunda tampoco murió del todo ni en la tercera en la cuarta por fin cae jason cae entonces llegamos a la quinta la quinta ocurre bueno se estrenó en 1985 y está ambientada diez años después de la cuarta toma lugar diez años después lo que quiere decir que si la segunda se ambienta en 1984 la tercera un poco después y la cuarta creo que en 1985 86 88 no lo sé muy bien vale ahí la fecha las fechas ya me van fallando más pero bueno si han pasado diez años deberíamos estar en 1994 pero bueno tú ves la película y claramente está ambientada en los años 80 o sea que han pasado diez años pero no sé diez años raros han pasado diez años que por alguna razón por algún bucle espacio-temporal han vuelto a los años 80 no sé si esto es cuéntame o qué pasa pero es la sensación que a mí me da entonces tenemos una historia interesante acerca de que tommy bueno es una persona que ha pasado los últimos diez años de psiquiátrico en psiquiátrico porque claro asesinar a un psicópata aunque sean defensa propia es algo que te deja marca no puedes volver a ser el mismo ser humano después de eso y vale lo tenemos ahí yendo a un sanatorio mental que es una especie de campamento es todo bastante interesante hasta ahí luego en el campamento a los locos se les tiene muy porque son locos no son personas que dices bueno tienen algunas deficiencias intelectuales falta de empatía no es que tengan falta de empatía es que son maníacos son psicopatas perdidos hay algunos que son más inofensivos hay otros que son unos auténticos peligrosos de hecho hay uno que le dejan coger un hacha para cortar un tronco sabéis y yo digo cómo le dejáis un hacha a un loco a un tipo así muy peligroso que además es agresivo es que me recuerda five field de prometeus de verdad nada pues sí como five field de prometeus se vuelve loco y como es peligroso y agresivo empieza a liarla luego en base a eso pues ahí hay como un fundido a negro y luego aparece jason nadie sabe muy bien de dónde porque tommy le tenía por muerto tommy piensa que son alucinaciones suyas tommy perdón no lo he dicho antes es el personaje de corey fellman del anterior película también aparece corey en esta aunque sólo tiene un cameo para que se vea su infancia como ya se ha convertido en un tío en un tío mayor o sea un chaval de 20 30 años por ahí tendrá sus 25 26 tendrá mi edad más o menos entonces cuando jason aparece todos estamos preguntándonos por qué qué pasa cómo ha vuelto y en el último momento descubrimos que jason no era jason vale spoiler esto es de 1985 jason no era jason resulta que era el padre de uno de los chicos del sanatorio que había sido brutalmente asesinado por el loco entonces yo pienso por qué por qué hacéis esto además es que no tiene mucha lógica la película más o menos iba bien hasta el final cuando se cae y te revienta toda la lógica interna porque al final se descubre que ese hombre que era como uno de los jefes de la policía ha matado a toda esa gente por vengar a su hijo o sea una cosa muy viernes 13 vale muy bonito pero bueno muy bonito ya me entendéis vale no es muy bonito pero se entiende dentro de la lógica de estas películas entonces yo digo y te pones a matar a todo el mundo a gente que no tenía nada que ver con este campamento ni siquiera a los vecinos que eran unos pesados de personaje lo reconozco a un amiguito que tenía el chaval negrito del campamento o sea no tiene ningún sentido y luego encima la policía casi acepta que jason está por ahí no hace nada no sé la quinta película podría haber sido buena pero no no lo es para mi gusto además es la única película junto a la primera en la que jason no es el asesino como tal vale pasamos a la sexta una película en la que jason es revivido no sabemos por qué magia ciencia infusa a tommy dice voy a por él voy a hacer que descanse voy a hacer voy a mandarlo al infierno que es donde debe estar pero ya estaba muerto entonces para qué lo resucitas además con un actor que se parece bastante a dennis leary no sé por qué y bueno así lo más interesante de esa película es que ocurre en viernes 13 como la primera y como la segunda el resto de las películas ni se preocuparon porque fuese un viernes 13 esta vez jason está vivo y bueno si hay peleitas hay un plan súper complicado al final por parte de tommy para volver a mandarlo al foso al lago y jason acaba en el lago que es donde empieza la séptima película la sexta buena pues otra más vale como la quinta ni ni más ni menos un poquito mejor que la quinta quizá llegamos a la séptima la séptima recuerdo que el director fue el mismo de troll la primera la de 1986 no hablo de troll 2 de claudio fragaso y lo más interesante de ésta es que bueno tenemos un campamento otra vez gente por ahí unos chicos jóvenes y guapos ya sabemos el loyo de siempre se celebra una fiesta de cumpleaños también está la parte 7 se llamaba sangre nueva o algo así la nueva sangre y bueno creo que en españa la llamaron viernes 13 la película y tampoco entiendo muy bien ese título pero vale cosas de la traducción entonces en esta séptima parte aparte del grupito de jóvenes estereotipado toda esa situación tenemos a una chica que se llama tina y a su madre tina bueno es un personaje bastante curioso muy carismático tiene unos poderes super guays y puede hacerle frente a jason que es lo más interesante por eso la séptima para mí supone una pequeña subida dentro de las caídas que ha ido habiendo desde la cuarta y bueno hay un personaje que es el psicólogo que es un tipo egoísta un tipo que la película condena y plantea como villano desde el principio pero es de los personajes más creíbles de la saga a lo tonto a lo tonto y poco más es la primera película en la que tina y su chico consiguen salvarse una pareja se salva en viernes 13 porque la segunda película no quedó muy claro qué pasó pero aquí sí aquí ellos dos se salvan jason vuelve al lago por una excusa super abracadabra birli birloque como diría eduardo pero bueno tiene cierto sentido para la película que es entonces la séptima para mí yo tengo la 1 la 2 la 4 y la 7 como películas que me gustan de viernes 13 y que puedo volver a ver sin problema llegamos a la octava jason va nueva york esta es de 1989 es de bueno la última de los años 80 y básicamente pues es eso es jason por ahí liando la nueva york con otro grupo de adolescentes estereotipados con otra parejita principal que bueno al final se salva y otra historia acerca de los traumas de la chica en este caso los traumas de la chica están peor llevados así como dato interesante sale que el hijo en esta película la chica que apareció en x-men 2 haciendo de dama mortal pues tiene un pequeño papel aquí no dura demasiado pero es interesante luego hay un personaje que es como un friki así con gafas que está doblado por claudio serrano ya sabéis soy batman el batman de christopher nolan de ben affleck este batman vale y bueno muchos otros personajes claudio serrano es un actorazo de doblaje que tiene un montón de papeles a su espalda y entonces esta película pues jason en nueva york vale esto es el recochineo absoluto así como valor interesante puedo decir que por lo menos y no va un poco con respecto a las otras pero yo creo que es la película que me hizo cogerle manía a las octavas partes y fuera de eso poco más llegamos a viernes 13 parte 9 jason va al infierno no recuerdo muy bien qué pasó pero los derechos fueron transferidos a new line cinema la productora que tenía a jason a jason no a freddy perdón porque si se planeaba un crossover de freddy contra jason que tardó mucho tiempo en llegar y bueno pues llegó la novena película que es jason va al infierno igual que la cuarta intentaron acabar con él aquí dijeron venga vamos a acabar con él vamos a destruirlo y la novena es horrible es una película malísima de verdad si la octava era medio mala aquí hay un intento de crossover con y build de estas de posesión infernal porque si sale el negro el necronomicon sale también una daga una espada que bueno es muy importante la daga candariana se llama pero no sé el resto de la historia jason se convierte en un monstruo que posea a la gente y en base a las posesiones pues bueno va matando personas así como interesante el actor es que en joder el de la séptima y octava o sea hay continuidad por fin pero tiene la cabeza muy grande no sé qué le ha pasado le han inflado la cabeza se ha tragado un montón de helio no sé jason tiene la cabeza muy grande muy engordada en esta película y lo interesante es el principio ver cómo matan a jason y piensas wow nos hemos quedado sin película pero luego hay una historia acerca de jessica la elegida diana que era una hermana de jason bueno sé unas historias muy raras y a ver es cierto que cuando tienes una franquicia tan larga como pasó en pesadilla en el mes street 6 llega un punto en el que tienes que innovar tienes que inventarte algo pero rompe mucho con la continuidad es una película que te pone a jason como una especie de demonio posesivo que posea a la gente y jason no tiene nada que ver con posesiones ni esas historias jason es un tío tonto que mata ya está está en viernes 13 este hoy en viernes 13 está en crystal lake matando gente a cuchillando con su machete sólo sabe hacer eso pero nada esto eso fue la novena parte lo más interesante que tiene esta película de adán marcus es que al final podemos ver cómo cuando jason es destruido y va al infierno hay una garra que es la de freddy que arrastra su cara al infierno y eso es la novena es un churrazo absoluto la novena la he visto una vez y he dicho una y no más santo tomás entonces llegamos a la décima jason x año 2001 esta ya es el desmadre el despiporre hecho película o sea jason en el espacio ya venga vamos a mandarlo al espacio ya lo hemos mandado al infierno lo hemos mandado a nueva york donde lo vamos a mandar al espacio y básicamente es eso es jason en el espacio en un momento dado se convierte en una especie de power ranger malvado y mata gente en el espacio en una historia de ciencia ficción súper loca a mí tampoco me gustó esa película no me acuerdo no me acuerdo el nombre del director se apellida a isaacs iba a decir jason isaac o no oscar isaacs no oscar isaac oscar isaac es el de star wars no no jason isaacs me sale decir pero no ese tío es el que interpretó a lucio smalfoy entonces no creo que sea jason isaacs lo voy a buscar porque estoy muy intrigado con el nombre del director pero básicamente jason x es una chorrada vale es interesante porque es la 10 pero poco más entonces dos años después llegó freddy contra jason en el año 2003 que no voy a hablar de ella en este vídeo porque bueno es larga freddy contra jason da para otro vídeo distinto vale y después de eso salió el remake el remake viernes 13 hecho en el año 2009 una película que está dirigida por marcus nispel y yo la vi y digo bueno está bien es entretenida es una fusión de las cuatro primeras se elimina desde el principio la parte de la primera película para tener que ahorrarse para poder poner al jason icónico en escena vale para ahorrárselo de la madre y esas cosas pero más allá de eso es una película que es interesante eso sí tiene una fotografía tiene una fotografía horrible es tan oscura que hay momentos que no ves nada las otras películas podían ser malas la 3 la 5 o demás pero por lo menos la imagen era clara aquí la menos clara de las películas era la 9 pues ésta es más oscura todavía oscura de a veces no ver nada y es tío este como se llama marcus marcus nispel por favor ilumíname la escena vale quiero ver a jason como mata a la gente y bueno es es interesante vale pero tampoco es buena para mi gusto este ha sido mi breve repaso de toda la saga de viernes 13 de todas las secuelas creo que más o menos os he dado una impresión bastante rápida de lo que pienso de todas las películas para mí las buenas son la 1 y la 2 y si acaso salvaría la 4 y las 7 pero poco más este ha sido el vídeo espero que os haya gustado por favor suscribiros al canal